Bueno, niños. A mimir, mijitos. ¡Mua! Y mua. ¿Los veo? ¿Los veo? I think tomorrow. I think tomorrow. Or maybe tomorrow, tomorrow, como dice Vegetta. Bueno, mijitos. Mármense. A mimir. A mimir. A mimir. ¿Me volteo para acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Y ya no están! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Y ya no están! ¿Hijo, tienes insomnio? ¿No puedes mimir? ¿Qué tienes, Bobby? ¿No puedes mimir? A ver qué pone, a ver qué pone, Bobby. No me vas a cambiar por el tilín, ¿verdad? Mijo. ¿Cómo te voy a cambiar por el tilín? Yo vi cómo le partiste su madre. Tú ves, tú ves cómo pintas, mijo. Eres un chingón. Tú has aquí minado. Tú has to validated este maestro. No. Gracias.